¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Sticks Master of Shadows. Continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio, que ahora tenemos que ir... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Uf! Se le está yendo un poco, ¿eh? ¿Qué pasa? Este sitio es muy grande, ¿o qué pasa? Algo me dice que no hay que ir por la puerta grande. O sea que... ¡Vámonos! O sea... ¡No! O sea que... ¿Empiezan nerviosos ya o qué? ¡Madre mía! Pues esto... ¡Esto está roto! Si vienes por aquí, ¿no te ven? Ah, vale. Esto es para soltar un candelabro. A ver... ¿Quién se va a poner debajo? ¿Quién se va a poner debajo? ¡Venga! Lo está deseando alguien, ¿eh? Alguien se quiere poner debajo. He visto ahí un tip que decía que los elfos solo se pueden matar con... Cuchillos desde arriba o soltando el candelabro. O sea que a lo mejor... No podemos ni matarles de cerca. Está bien porque no son como los guardias que son completamente inmatables. ¡Ostras! Aquí vinimos este... Aquí estaba el mapa del sitio aquel. Escúchame, ¿cómo cruzamos? Va a haber que bajar, ¿verdad? ¡Qué pena, eh! ¡Oh! ¡Uh! Bueno, todo el espacio que hagamos sin bajar será espacio ganado. O sea que bien. Vale, este de aquí no lo vamos a despistar tan fácilmente. Y no podemos subir más, ¿verdad? A no ser... Vale, aquí hay gente que se pone muy nerviosa. Se me ocurren muchas cosas para hacer, pero... Ninguna es muy rentable. A ver. Fuera. Vale, aquí hay un tío de estos. ¡Oh! Una moneda, ¿no? No. Un tío de estos me la puede liar. Alertando a la guardia. O sea que tú vas a morir pronto. Te lo aviso ya, ¿eh? O sea, vas a morir ya. No, no, no me has hecho nada, ¿eh? O sea, no tengo nada... No tengo nada contra ti. ¡Jope! Perdona, ¿le acabas de meter un zarpazo? ¿Colega? ¿Estamos locos? ¿Le acabas de meter un zarpazo? Vamos a esconder el cadáver. No voy a gastar un ácido, pero tú te quedas aquí. Espera, no, 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 no. Aquí, aquí, aquí. ¿Por qué generas sangre? ¿Qué ves que te has suelto? Espera, aquí, 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 aquí. Ahí. No vayan a verte por un ca... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Colega? ¡Ja, ja! A ver, ¿qué va a pasar aquí? ¡Madre mía, ahora vienen estos dos! ¡Ostras! Pero cuánta gente hay aquí, macho. Bueno, está para allá. A ver, podemos... ¡Madre mía, mira! ¡Me estoy dentro de los libros! ¿Qué viene? ¡No! ¡No, tío! ¡Qué asco! ¡Ah, me ha pillado antes de que...! ¡Oh, tío! ¡Ah, se me ha acabado la invisibilidad! ¡Ah, qué asco! Pero podría haberme hecho invisible otra vez, que es lo mejor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Dos menos! ¡Esos dos no me van a molestar más! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡O sea, maravilloso! ¿Qué dices? A ti esto ni te va ni te viene, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vas sobrado! ¡Hasta luego! ¿Qué dices? ¿A dónde vas? Pero, 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 ¿a dónde vas? ¡No puedo! ¡No puedo matarlo! ¡Buah, tío! ¡Pero qué, pero qué irreal, colega! ¡Vale! ¡Vale, si viene este ya da igual! ¡Uuuh, espera! ¡No te dejes de salir! ¡No te dejes de salir! ¡Para y ve, mi amigo! ¡Tengo que encontrarte! ¡Esto había visto uno! ¡Uuuh! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! O sea, ¡ah! ¡No! ¡No! Tengo ámbar, ¿eh? De sobra ¡No! 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 ¡Hola, papá! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces leyendo? ¿Largo? Yo creo que ha ido bien Nos han puesto nerviosos Espérate, al lado de esta habrá que pasar con cuidado A callar ¡Vámonos! Madre mía, el documento está ahí mismo ¡Ha ido bien! Yo creo que ha ido bien ¿No? ¿No crees que ha ido bien? Ha ido genial, por favor Ha ido muy bien ¿Por qué hay gente? ¿Puedo venir por aquí? No es el final del mundo ¿En serio tengo que ir por la maldita puerta principal? No hay nada para agarrarse, ¿eh? ¡Ah! ¡Lo tiene ese! ¡Tengo que grabar esta mensaje! Vale Clon, no me delates ¿Este me ve? No No debería Está bien saber que podemos hacernos invisibles Si se... Si lo necesitamos en última instancia Me acuerdo el miedo que me daba esta gente La primera vez que la vi Y ahora ya, pues... Convivo con ello ¡Hombre! ¡Mira! ¡Tu pasión por la fruta! Tú vas a morir Aunque me voy a ir, ¿eh? O sea, voy a envenenar esto y largarme Pero tú vas a morir Por llevar esa armadura tan bonita, ¿sabes? No es nada personal Es que... No, es que no sé No, me gusta tanto tu armadura Que me da asco... ¡Epa! ¿De dónde sales, colega? Yo creo que ha ido bien Vale, o sea, la daga tienes que tirarla una vez pares el golpe Eso es lo que no estoy haciendo yo Que me está podiendo Pues... Vale, bueno, en fin ¿He guardado o no? No he guardado Bueno, no pasa nada No pasa nada No ha pasado nada No... Madre mía, te meto la cabeza en la tierra Es que es flipante ¿Tú tienes algo para mí? No Vamos a intentar abrir esto Vale, me convence El tío dormido me convence Más que el otro me convence Vale, el problema es Si mato a este El de enfrente me va a ver No, ¿verdad? Perfecto Eso es lo que quería saber ¿Y si vienes? Escúchame ¿Y si vienes? Es maravilloso ¿Es alguien allí o no? Mbae, vete, vete ¿En serio va a venir este de allí? Que ese ni le va ni me viene Un silbido Ni le va ni le viene Aquel de allí Y va a venir Ahora ¿Por qué enano verdoso Si no me has visto? Pedazo de mentiroso Si no me has visto ¿Qué dices de enano verdoso? Es que no te entiendo, eh No tienes sentido, tío ¿No tenéis? No tienes sentido Me ha pillado, eh Ala, fuera Y a ti te voy a dejar ahí Madre mía Ah, lo lleva ese Ah, muy bien Vale, pues tenemos Ah, eh, eh, eh Se va, se va, se va Vale, este de ahí Me da que no voy a poder hacerle nada Ni cosquillas Y me da que tampoco es amante De la cerveza ni de las manzanas Envenenadas O sea que lo mismo es Hay que dejarle en paz Vamos a ver si podemos Tontearle un poco Pero yo diría que eso Hay que dejarle en paz Tontearle me refiero a ir detrás Y ver si tiene algo A ver si puedo coger la botella de poción La poción de vida al menos Sin que se entere Y la moneda Muy rica Vale, cojo la poción Y vamos para abajo Bebemos Por ahí arriba Por ahí arriba Es por donde fuimos Que me acuerdo Perfectamente Me acuerdo de esa zona Y todo Vale, aquí tenemos Este tío Que si no nos fastidia Podemos venir aquí Y matar ¿Qué ha pasado con el documento? Está abajo ¿Cómo ha bajado? Ah vale, por la escalera Verdad Que había una escalera Si, aquí es donde nos dieron El frasco de ácido Por primera vez Uy Dime que no es Vale, no es un guardia Vale, no pasa nada Y este también Este se va a poner muy nervioso Pero va a venir Porque no tiene muchas luces Para acá, para acá Perfecto Y nadie tiene nada Así que Continuamos Oh Madre mía Un libro de cuentas No sé que 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 rollo De los libros de cuentas Se trae Pero bueno Yo voy Es un objetivo secundario Y son puntos gratis ¿Sabes? Madre mía La que te hubiera caído Si no La que te hubiera caído Fuera Tú me has caído mal ¿Qué dices? Son imbéciles Son imbéciles todos Pero todos Son súper imbéciles Es que son muy imbéciles A veces Ni me han seguido Ahí está Hasta luego Perfecto Lo hicimos Dame para casa el documento Embajada Vámonos Ostras Todavía hay gente ¿No? ¿Otro libro? ¿Para allá ¿Para allá? ¿Verdad? No Bueno Podemos ir allá arriba Sin problema alguno Creo El que nos va a dar problemas Aquel de allí Pero El problema es que solo me queda un cuchillito No me gusta ir a gastarlo así Pero bueno ¿Alguien ahí? No, 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 no Vale Me puedo esconder aquí Llevas el cuero que no veas, eh Vale, maravilloso No No, 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 no Lo siento No quería gastarlo Pero bueno No pasa nada Podría pesar yo peor Estamos volviendo De donde vivimos Uno Que nos tenía que llevar A no sé dónde Me acuerdo Más aún Vagamente Que conseguí los tres libros de cuentas Por algún motivo ¿Qué dices? Que hay gente muy loca a veces, eh Estas lámparas las tiré, eh La mayoría Se las han vuelto a poner Estas lámparas las tiré Me acuerdo Maté gente ahí Maté gente Murió gente con estas lámparas Pues nada Por traición ¿Me puedes decir Como puñetas sigo? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué puñe... ¿Qué puñe... ¿Qué narices? ¿Cómo sigo? ¿Dónde está... ¿Dónde está esto? ¿Qué dices? ¿Cómo llego allí? ¿Dónde estoy? A ver A ver La biblioteca ¿Cómo voy allí? Por allí ¿No? ¿Puede ser? Se han puesto muy nerviosos Sin por nada, eh No sé No sé Que habrán visto Que les ha... Que les ha... No sé No sé No me figuro Que puede ser Ah, ya no me queda un... ¿Qué hablas? Ah, ya no me ha quedado un... Para que pueden venir, eh Sin problema Eh... No sé dónde es ¿Qué narices? No sé dónde es ¿Allá va? ¿Abajo? No Es que... No sé Vamos a guardar Por si acaso Pasa algo Pero no sé Dónde está No dónde estoy Ni dónde es Me refiero... Por aquí vine Por aquí era lo del... Por aquí estaba el tonto este ¿Qué está? ¿Qué dices? ¿Por aquí? Puede ser ¿A la embajada fui? ¿O no fui? ¿A la embajada he estado? ¿En una misión anterior? Sí Debo metírse por aquí Tenemos el libro de cuentas allí Ah, vale Está a través del muro Vale, vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola Es para que venga A ver qué pasa Ah, sí Que venga Si viene por aquí Es magnífico ¿Sabes? Tú estás muerto No, no vas a venir Hasta el final Pues nada, tío Te tendré que matar aquí Me da igual, eh No es que me importe para nada Con que no te caigas Los seres que están rotando en este maíz ¿Qué dices? 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 Embajada Sí, en la embajada he estado Por fuerza he tenido que estar Pues estoy recorriendo zonas Que ya había visto Ahora con más vigilancia Lo cual está guapo Fuera ¿Para allá? Ostras No hay gente, ¿no? Ah, vale La ha encendido por eso O sea, se ha movido Para encenderla Vale, esto para mí Esto fuera ¿Qué dices? No, puede ser Me va a ver, ¿verdad? ¿O no? Vale Fuera ¿No tengo ambas Para hacerme invisible? Voy a morir ¿Oh no? ¡Oh! No ha salido como quería ¿Cómo esperaba? Ni como quería Eh, tiene algo A ver, no Es la arena Oh, aquí De esta zona me acuerdo Que tenía Que me estuve esperando Y tal Ah, envenenar No, nada Pasar Oh, vale A ver Me acuerdo de esta zona Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Stix Master of Shadow Pero resulta que soy un clon Verás, es una historia graciosa Soy un clon porque El verdadero Stix ¿Cómo hago esto? Sin que me pille Silbando Voy a pegarle un silbido ¡Ah! ¡Tonto! Ahí Ahora Es que si no, no venías Colega Joder, tenías una poción Los que tienen pociones Son los que no puedo Pillar por detrás ¿Pero cómo querías que pillara Este por detrás, colega? Claro Esta zona me acuerdo Esta zona me acuerdo Estaba peta de gente Hombre, tenemos uno aquí Y ahí hay uno Pero mirando a la Como que no está muy al loro, ¿no? Por favor Vamos a intuir Que ni te vas a girar Y a ti no te importa nada Lo que haya ocurrido aquí ¡Hala, vámonos! Pero que tontos sois Me cago en tal Es que tenéis una tontería a veces Una poción de vida muy rica ahí, ¿eh? Ahora A ver, primero tú No, que se gira Que se gira Y se pone nervioso Se pone nervioso Aquí me va a ver, ¿verdad? ¡Fíjame al hijo de una mierda que hizo esto! ¡Jupi! No, aquí me van a ver No puedo hacerme invisible, ¿verdad? No Aquí me... Aquí van a buscar, seguro Sí, sí, sí Mira, ¿ves? ¡Moder mío! Podemos... O sea Podemos decir que he parado No, me mató No, me mató He parado a dos personas a la vez Y he matado a una Y ahora con cu... Con cuidadito Y despacio Y buena letra Muy bien Ha ido bien Ha ido bien ¡Ah! Y tú eres imbécil Tú me das igual Podría perdonar Es que he pensado en perdonarle la vida, ¿eh? Admito que durante un segundo he pensado en no matarlo Como aquel que nos maté Al ciego no lo he matado, ¿eh? Al ciego no sé qué ha pasado con él Pero yo no lo maté Me dieron la opción Y no quise hacerlo ¿Qué hablas? Espera ¿Qué da este? No te gires Ni te gires ¿Quién era ese? ¿De dónde ha salido? La embajada está para allá Escúchame ¿Dónde está? ¿Cómo... Ah, vale, para allá Vale Es una tontería esto Vale Hay un troll aquí Un troll, un orco Es que son muy grandes para ser orcos, tío Los orcos son tamaño humano Qué asco de gente ¡Madre mía! No, no he oído nada ¡Vamos! Solo una semana de pagas No ¿Tú no, colega? ¿Pero qué haces? ¿Estamos tontos? Nada, hombre No sé No sé por qué viene ese ¿Sabes? Si viene ese Hacia mí No puedo hacer nada Si viniera el otro Vale Pero si viene ese No puedo ni matarlo ¿Qué quieres que haga? No puedo hacerme invisible tampoco ¿Hacemos un buen clon? Es que no sé No sé ¿Cómo hago esto? He guardado Es muy probable que no haya agua Es muy propio de mí no haber guardado Que lejos está la embajada Esta zona tan larga No la recordaba, eh Vale, he guardado Vale, ¿cómo hacemos esto? Me ha parecido una buena opción A lo mejor no lo era No, es que viene, tío Pero, pero que... Pero si... ¿Pero qué quieres que haga? Si viene, tío A esconderme Que se vaya, ¿no? Que vaya y se vaya Se puede pasar hasta la equipa Vale, ahora está nervioso Pero él solo, eh O sea que... Vamos a intentar Vamos a intentar Robarle esa botella Porque es muy rica, eh Me está buscando, ¿sabes? O si todavía sigo aquí ¡No! Me ha visto Se ha girado Vamos a pasar de su botella Vamos a pasar de su botella Algunos me conocen Otros no Para unos soy el bicho verde Para otros soy un monstruo Esta gente está loca Esta gente no, 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 no Está fumamual, ¿sabes? Vale Es que me voy de aquí unos minutos Y tengo que terminar el vídeo O sea que vamos a pasándolo rápido Vámonos Vale, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ya tenemos a ese durmiendo O sea que no es problema ¡Oh! Vale, tenemos a este Que nos la puede liar bastante ¿Qué dices? No hables solo ¿Por qué hablas solo? Yo quiero esa botella Espérate ¿Qué haces, Sticks? ¿Qué haces? ¿Clon de Sticks? ¡Ni te despiertes! ¡Qué bueno, tío! Meter a alguien dentro de la... Esta no tiene precio Va a venir el otro, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Muy bueno, eh Ha sido muy bueno No puedo pasar por otro lado Que no sea al... Al lado del maldito... ¡Mira la yugular, tío! La tía súper descubierta Eso pide cuchillo Eso pide cuchillo No te estoy diciendo que encaje bien Es que eso lo está pidiendo Parece un punto débil de un boss ¿En serio? Hay dos guardias guardiando la embajada ¿Estás avanzando en tu clasificación De la criatura de las prisiones? No puedo encontrar nada concluyente El color de piel y los ojos son similares a los orcos Creo que... Pero es mucho demasiado pequeño Para ser parte de la familia orca ¿Hablan de mí? ¿Hablan de goblin? ¿Hablan de mí? ¿Hablan de goblin? ¿Hablan de mí? Pero parece que no es nada que sabemos Tenemos que inventar un nuevo nombre para esta ruta ¿Hablan de goblin? ¿Hablan de goblin? ¿Hablan de mí? Oh, mira Si hay un sitio por aquí Tío, no os peguéis, por favor Os ponéis muy nerviosos, eh Un libro de contabilidad Vamos para allá Como me da igual por dónde Al fin y al cabo Oh, no A lo mejor no da igual ¿Ah? ¿Cómo puedo ser un genio tan grande, tío? Es que no... No me lo explico Espérate que aquí hay gente muy mala ¿Qué va? ¿Qué dices? ¡Oh! Y me cambio de mesa Porque soy el mejor Además se ha puesto nervioso él, eh Él solo Él solito Te montas tus películas, colega Que no son normales, eh Háztelo mirar A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Te vas a mover? Estás listo No voy a poder cogerlo Por aquí al menos Espera Cáete Es que el problema es que ahora no va a querer comer Muy probablemente ahora no coma Porque como están nerviosos Todo el mundo está nervioso Venga, todo el mundo está nervioso Oh Don't Te da ¿O no? ¡Oh! ¡Escondido! Sí, hombre, un nabo vas a mirar. ¡Bueno! Está tensa la cosa, ¿eh? Está algo tensa. Yo creo. Están un poco... El problema... Es que... Los guardias siguen ahí. Y hay un candelabro que tendría que romper. Pero a ver quién es el guapo que ahora sale. Ahora, tío. Tiene que ser ahora. Ahora o nunca. No, 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 no. No, tío, no. No me queda ámbar para hacerme invisible, por favor. No, Chuck Norris, parece Chuck Norris. No me queda ámbar, tío. Yo qué sé. ¿Por qué está tan arriba, colega? ¿Cómo subo? Ah, por allí. Esto no va a ocurrir. Tendría que seguir corriendo. Es una opción, pero... Hay un tío con una ballesta. Vamos ahora. Que sea lo que Dios quiera. ¿Pero qué haces? Pero... ¡Sticks! ¡Sticks, por favor! ¡Sticks, por favor! ¡Sticks! ¡Sticks, colega! ¡Sticks! ¡Sticks, estamos tontos! ¡Sticks! Este puede morir. O no. Invisibilidad ahora, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Vale, tal donde estamos, podemos subir sin mayor problema. Sin mucho problema. Cuando a esta gente se le pase la tontería... De hecho, vámonos. ¡No! ¿Pero por qué te subes? ¡Pero qué tonto eres! Es que, de verdad. Es que no es normal. Es que... Es que no... Es que no puede ser. Es que no puede... Es que no se puede ser tan idiota. ¡Sticks! Maravilloso. Ya está, ya está, ya está. ¡No! ¡No! ¡El ácido! ¡Oh! No hay. No hay cadáveres, no hay cadáveres. ¿Qué diablos es esta maldición? Vale. ¿Lo vas a hacer bien ahora, Sticks? Pregunto. Pues no sé, como a veces te da por no subirte donde tienes que subirte... ¿Qué dices? ¿Qué me vas a ver? Estoy todo alto. ¡Hala! Hasta luego. ¡Vámonos! Vale. Hay que abrir... Claro, obviamente hay que abrirla. Este no me está viendo. Estamos en la oscuridad. ¡Pues se acabó! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué ha pasado? Me ha... Me ha... Me ha... Me ha dicho algo en un último momento. Oye, yo no sé cuándo vamos a ir a por Sticks y estas cosas. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Y aquí termina. ¡Betterman estará aquí pronto! ¡Ven a volver rápido! ¡Madre mía, cuánta gente! ¡Tengo los documentos! ¡Estoy casi ahí! Te tienes ahí un tío, ¿eh? Ten cuidado. ¡Que no te detecten! ¡Hasta luego! En fin, damas y caballeros. Pues lo vamos a dejar por aquí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!